Música Alcaldes de Ciudadanos por la Libertad y del Partido Liberal Constitucionalista y Vicealcaldes exigen a sus dirigentes hacer la unidad para exigir elecciones transparentes y vencer el régimen de Daniel Ortega No es momento de partidos ni de intereses personales es momento de poner de primero el dolor de las víctimas y las ansias de libertad de nuestra nación Lo hacemos en el mes de las Madres Nicaragüenses de todas las madres que se esfuerzan por llevar a la mesa el pan de cada día y principalmente de las que lloran la falta de un hijo muerto lisiado, encarcelado o exiliado Desde hace tres años observamos la forma en que los dirigentes de la oposición no han podido unificarse sabiendo, como sabemos, que el grito de libertad surgido en abril del 2018 lo podemos concretar en un cambio por Nicaragua, solo con unidad Sabemos que no lograremos la libertad sin las garantías electorales suficientes y menos sin unidad y sin unidad no podremos exponer ni llamar al pueblo a votar Desde esta ley les informo Roberto Mora